El estudio que voy a plantear hoy para los que les gusta tomar nota, por si quieren ponerse ya el título, el título que le he puesto hoy al estudio es Cuida con quien andas, cuida con quien andas. Hoy hablaremos de la importancia de elegir las personas que rodean nuestra vida. Yo siempre creo que hay cosas importantes en la vida que debemos elegir. En primer lugar, esposa. Una de las decisiones más cruciales como hombres y bueno, las mujeres también, pero viceversa es elegir la persona con la que vamos a compartir nuestra vida. Elegir a nuestra esposa, elegir a nuestro esposo puede ser la decisión más importante en esta tierra. Después de esa decisión, como dijo un amigo mío, David Barceló, creo que la decisión más importante es elegir la iglesia, donde voy a edificar esa familia que voy a formar. Hermano, hoy hay una moda de pasar de iglesia en iglesia, pero elegir una iglesia es algo sumamente importante. Elegir una iglesia a la que vamos a pertenecer es algo sumamente importante, porque la iglesia va a ser la encargada de cuidar de mi vida espiritual y de plantar en mi corazón las bases de la fe que voy a llevar adelante junto a mi familia. Y en tercer lugar, para mí es muy importante elegir las personas que me van a rodear. Después de elegir a mi esposa o en el caso de las mujeres a su esposo, después de elegir la iglesia a la que voy a pertenecer, tengo que ser sabio también al elegir las personas con las que voy a tener más intimidad. Aquellos a los que llamaríamos amigos, porque no todo el mundo de la iglesia conviene ser íntimo y esa es una realidad, porque vivimos tiempos en que debemos ser realistas. No todos los que están en la iglesia son creyentes, creyentes. Por eso muchos en aquel día dirán Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. Entonces no podemos quedar con todas las personas de la iglesia creyendo que todos nos harán un bien, porque no todos son creyentes, no todos son maduros en la fe. En la iglesia hay ovejas, en la iglesia hay cabras y en la iglesia hay lobos. Hay que tener discernimiento para elegir las personas con las que quiero tener intimidad, porque van a influenciar mi vida. Y de eso vamos a hablar hoy, de aprender a elegir las personas con las que ser íntimos. A mí hay personas que me dicen, pastor, es bueno que los hermanos quedemos para ir unos a casa de otros, es bueno que quedemos para incluso dormir unos un par de días en casa de otros, comer juntos, pasar días juntos, es bueno si son las personas adecuadas. Pero no con cualquiera conviene. Yo no puedo ser tan necio como pastor y decir hermanos queden entre todos. No, no todos convienen. Tengan discernimiento. Debemos saber elegir las personas a las que vamos a llamar amigos. Amigos. Vamos a leer entonces proverbios capítulo 1, versículo 10 al 19, dice así. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Devoremoslo vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan. Tiende el lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia que quita la vida de sus poseedores. Al inicio de todo, la primera frase que dice ese padre al hijo es, hijo, si los pecadores te quieren seducir, no consientes. No podemos evitar que personas nos seduzcan. No podemos evitar que personas vengan a tentarnos. No podemos evitar que personas vengan a confundirnos. No podemos evitar que personas vengan a desviarnos del camino del Señor. No podemos evitar incluso que en la propia iglesia personas vengan a ponernos en contra de la iglesia, a ser una piedra de tropiezo. No podemos evitar que ciertas personas lleguen a nuestra vida para llevarnos a pecar, para llevarnos a dar la espalda a Dios, para llevarnos a no crecer en santidad. Nosotros no podemos elegir quién se acerca a nosotros. No podemos elegir lo que la gente viene a hacer con nuestra vida. No podemos elegir quién viene a provocarnos, quién viene a seducirnos, pero podemos elegir la respuesta que damos a eso. Yo no puedo evitar que alguien venga a intentar desviarme de los caminos del Señor, pero puedo no consentir y decir no voy. Yo no puedo evitar que alguien venga a dividirme de unos amigos o de unos hermanos, pero puedo decir no consiento. Yo no puedo decidir lo que pasa en frente mío, pero puedo decidir qué rumbo toman mis pasos. Eso es algo que aprendes cuando pasan los años. Tú no controlas lo que pasa de fuera, fuera tuyo. Tú no controlas lo que hay fuera de ti en la vida. Tú no controlas las enfermedades que llegan. Tú no controlas las malas noticias que llegan. Tú no controlas las traiciones de las personas. Tú no controlas la gente que te va a dejar solo. Tú no controlas la gente que te va a fallar, pero tú decides cómo reaccionar ante todas esas cosas. Yo no puedo decidir lo que tú quieres hacer en mi vida, pero puedo decidir la respuesta que yo voy a dar a lo que tú hagas. Yo no puedo decidir que gente me haga mal o no, pero puedo decidir pagar el mal con bien. Entonces este padre le dije a un hijo, te van a querer seducir, pero tú no consientas. Y eso va principalmente para los padres, que muchas veces cuando un hijo está siendo influenciado por malas compañías, está siendo influenciado por malas amistades y empieza a hacer cosas, la primera frase de los padres es que se ha juntado con fulano. La culpa no es de fulano, la culpa es de tu hijo, que tendría que haber hecho no consentir, pero ha consentido. Pastor, es que mi hija está andando con estas chicas y estas chicas son así medio carnales y me da miedo, pues si tu hija va con ellas es porque le gusta lo que ellas tienen. No me gusta cuando los padres no asumen la culpa del pecado de sus hijos. Mientras encubres el pecado de tus hijos, el problema de tus hijos, tus hijos no crecerán. Hay que asimilar los problemas de un hijo y no culpar a todo lo que rodea a un hijo. Si mi hijo va con drogadictos es porque quiere droga. Si mi hijo va con borrachos es porque quiere alcohol. Y si mi hijo va con mundanos es porque quiere mundo. Porque si mi hijo quisiera al Señor buscaría hijos de Dios. Este padre le dice a su hijo, si te vienen a seducir, hijo, no consientas. Pero si consientes, la culpa no es de los que te han seducido. La culpa es tuya. Yo no puedo decidir que personas me van a venir en la vida delante para desviarme de la iglesia, para apartarme de los amigos, para apartarme de la familia, para pelearme con mi esposa. Pero decido lo que hacer con esas personas. Y este padre le dice a su hijo, cuando alguien venga delante de ti y sus intenciones no sean buenas, o lo que te vaya a aportar no sea bueno, no consientas. No tenemos la obligación de decir sí a todo. En esta vida se puede decir no. Y además un no va muy bien muchas veces. Si yo como pastor dijera sí a todo lo que alguien me dice, esta iglesia sería un caos. A mí casi cada mes me llegan dos o tres ideas de, pastor y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si hacemos aquello otro. Si yo consiento a todo, esta iglesia no tendría identidad. Porque cada cual tiene su idea. Tenemos que aprender a decir no. Y sobre todo no a las personas que no nos van a aportar nada bueno en nuestra relación con Dios. Si alguien viene un día y te dice, hoy no vayamos a la iglesia, no consientas. Si alguien porque le ha afectado un sermón y está dolido con el pastor porque la palabra le ha dolido y ahora quiere llevarte con él y decir, mira, el pastor es así, así, porque él está lastimado, no consientas. Debemos ser sabios a la hora de dar oído a ciertas personas, ser sabios a la hora de elegir con quién compartir nuestros días. Hermanos, muchos han fracasado en la fe porque han caminado con gente equivocada. Muchos han fracasado en la fe porque no han elegido con quién crecer en la fe bien. Han elegido malas personas que poner a su lado. Pastor, estoy frío en la fe, no estoy creciendo y no consigo avanzar. ¿Con quién quedas normalmente de la iglesia? ¿Con quién quedas normalmente en tu día a día? ¿Con fulanito y fula...? Ni creyentes son. No vienen nunca a los cultos. Estás así porque tú has consentido tus compañías. Queda con gente de oración. Queda con gente que ama la palabra. Queda con gente que ama la edificación. Queda con gente que quiere sumar en la obra de Dios. Y verás cómo te aportan cosas positivas. A mí hay gente que de golpe viene a todos los cultos, a la reunión de hombres, al estudio, queda a veces conmigo para tomar café, para orar. Y de golpe dice, pastor, estoy muy bien en la fe. Has elegido bien tus compañías. Te has acercado a un grupo de personas que quiere al Señor. No podemos elegir quién se pone delante, pero podemos elegir quién camina a nuestro lado. Y eso es lo que Salomón le está diciendo a su hijo. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no contiendas. Más abajo dice, no andes en el camino con ellos. Ellos corren hacia el mal. Pero ellos no te van a decir que corren hacia el mal. Lo que pasa es que ellos son modernos. Ellos no son tan religiosos. Ellos no son tan fanáticos. Ellos no son tan legalistas. Ellos viven la gracia. Ellos no te van a decir, ven con nosotros que nosotros corremos hacia el mal. No. Te dirán, mira, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. El diablo nunca se te va a presentar como diablo. El mal nunca se te va a presentar como mal. Ninguna cabra dice, yo soy una cabra. Todas dicen, yo soy oveja. Pero luego dan coces de cabra. Y el malo nunca te dirá, yo vengo a hacer mal a tu vida. Ningún marido se ha casado con una mujer que luego ha traicionado, ha golpeado, ha cambiado por otra y ha abandonado. Y en la boda le ha dicho, te prometo amargar tu vida. No, a todos le han dicho, te haré feliz. Eres lo mejor que me ha pasado. Y luego, otras cosas. Nadie te presenta el mal que te va a hacer. Tienes que tener discernimiento. Tienes que saber ver quién es quién. Hermano, una cosa. No tengas prisa para tener amigos. Mejor tenlos tarde, pero tenlos buenos. Y si te sientes solo, ve a la palabra, porque Dios te dice que está contigo. Pero no necesitas estar siempre acompañado. Hay gente que por la necesidad de compañía, elige a cualquier compañía. Mejor tardar en elegir amigos y elegirlos bien. Yo antes de llamar a alguien amigo, pueden pasar años. Quiero conocer su vida, sus actitudes, charlar un poco con él, analizar quién es. Madre mía, ¿qué estás eligiendo? Un amigo o un trabajo. Un amigo es para toda la vida. Hay que elegirlo muy bien. Y quien no los elige bien, son amigos de esos de hoy somos amigos, mañana no. Eso no son amigos. Un amigo es más unido que un hermano. Pero hay que tardar en elegirlo. Salomón está diciendo, no puedes controlar quién viene a seducirte, pero puedes decir no consiento. Tú tienes la última palabra en tus relaciones. Pastores, que mira mi matrimonio, tú elegiste a ese hombre. Tú elegiste a esa mujer. Mira lo que me han hecho, tú elegiste a esos amigos. Las amistades no son impuestas. Los esposos no son impuestos. Son escogidos. Por eso debemos saber elegir con quién vamos a andar en esta vida. Eso es lo más importante que vamos a tratar hoy, elegir con quién vamos a andar en esta vida. Hermano, yo prefiero andar con dos, pero buenos, que andar con 20 y que no valen. Prefiero poco y de calidad que mucho y sin valor. Vamos entonces a ver varios puntos sobre la amistad y sobre la importancia de elegir buenas compañías. En primer lugar, quiero responder una pregunta. ¿Por qué necesitamos amigos? Hay gente por ahí que dice, yo no necesito amigos. Yo me basto solo. Eso es mentira. Eso es mentira. En primer lugar, necesitamos amigos porque no es bueno estar solo. A mí me gusta estar solo. Déjame decirte algo. Si tú eres una persona que dice que le encanta estar solo, es extraño. Porque Dios dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Lo que a ti te encanta va en contra de lo que Dios dice de su creación. Es algo raro. Algo malo hay en ti para que te guste estar siempre solo. Algo malo hay. No es natural amar la soledad. No es natural. Porque cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que esté solo. Génesis 2.18 Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Sí, pero lo que le hizo es una esposa. Vale, está bien. Pero, ¿por qué? Porque no era bueno que estuviera solo. Y sí, la esposa se vuelve un amigo. Pero el motivo central es ese. ¿Por qué necesitamos la compañía de alguien en nuestra vida? Porque no es bueno estar solos. No es bueno estar solos. Si crees que nadie está a tu altura, que nadie te merece, que eres demasiado bueno para los demás, que los demás te irritan, arrepiéntete. Algo hay en tu corazón. No es bueno estar solo. Segundo, necesitamos amigos porque bíblicamente un amigo es un gran tesoro. Proverbios 18.24 El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Hay amigo más unido que un hermano. Los buenos amigos son un tesoro. Los buenos amigos son un regalo de Dios. Dios, quiero citar, como hago muchos martes, algunos autores. En primer lugar, Agustín de Hipona. En este mundo dos cosas son esenciales. La vida y la amistad. Ambos deben ser apreciados y no debemos sumestimarlos. Agustín de Hipona decía que en este mundo dos cosas serán esenciales. La vida y la amistad. John Newton escribió, creo que para una mente sensible no hay placer temporal igual al placer de la amistad. De los placeres temporales que tenemos en esta vida, de las cosas de esta tierra en las que uno se puede deleitar, una de las mayores es la buena amistad. No hay nada más precioso que tener un buen amigo. Y C.S. Lewis, gran teólogo y autor de las crónicas de Narnia, escribió, La amistad es el mayor de los bienes mundanos. Ciertamente para mí es la principal felicidad de la vida. La amistad es el mayor de los bienes mundanos. C.S. Lewis pensaba que de todos los bienes que hay en esta tierra, el que más le hacía feliz a él era un buen amigo. Un buen amigo. Y te digo una cosa, yo a veces disfruto más de la compañía de una persona que está rodeado de 20. Porque estar con 20 no es estar con 20 buenos amigos, es estar con gente. Pero no hay placer mayor que estar sentado una o dos horas tomando un café con tu amigo. Un amigo es aquel al que le abres el corazón sin miedo a que mañana alguien más lo sepa. Un amigo es aquel al que le puedes contar los trapos más sucios de tu vida que sabes que nunca te los va a echar en cara. Un amigo es aquel que puede saber lo peor de ti y te va a corregir por amor. Para ver que creces a la imagen de Cristo porque quiere lo mejor de ti, no quiere darte la razón siempre. Un amigo va a estar en las buenas y en las malas, en el hospital y en la fiesta. Y esas cosas son un tesoro de parte de Dios. Número dos. Necesitamos buenos amigos porque solos no somos suficientes. Solos no somos suficientes. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros cada día. Animaos, fortaleceos, alentaos los unos a los otros. El mismo libro hebreos, capítulo 10 y versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La Biblia entera está cargada de pasajes de exhortaos los unos a los otros. Creo que muchos, como digo, siempre tenían un mal concepto de la palabra exhortación. He visto personas que a un mensaje que corrige dicen, hoy el mensaje ha sido muy exhortativo. Cuando un pastor es duro, hoy el pastor nos ha exhortado. Exhortar no es corregir. Creo que ha habido un gran malentendido en la iglesia evangélica por mucho tiempo con esa palabra. Porque no creo que hebreos en este contexto digan, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino corrigiéndonos unos a otros. No es alentándonos, animándonos, fortaleciéndonos. La palabra exhortar es una palabra que te llama a espabilar en alguna cosa. Te exhorto a que ores. Te exhorto a que leas la palabra. Eso no es te corrijo, es te aliento, te animo a algo. La palabra exhortar es esa. Y a lo largo de la Biblia hay un montón de pasajes que nos llaman a exhortarnos unos a otros. Porque solos no tenemos suficientes fuerzas. Te doy el mayor ejemplo. Personas que me dicen, pastor me voy un mes de vacaciones. Si en ese mes de vacaciones lo primero que hacen al pisar el país que sea no es buscar una iglesia, aunque no sea de su denominación, cuando vuelven se les nota solo llegar por la puerta. Hay gente que no estaba muy fina, se va un mes de vacaciones a ver a la familia, vuelve y lo primero que le pregunto es, ¿no has congregado verdad? Ay ya sabe pastor, no había iglesias de sana doctrina, no has congregado nada, ¿verdad? No fui una vez, pero se te nota. ¿Cómo que? Se te nota. Pero si solo le he saludado, pues imagínate cuando empieces a hablar más. Necesitamos estar con personas. No somos fuertes, no somos autosuficientes. Jesús no caminó solo, Moisés no podía solo, tuvo que delegar faena en una de las mayores batallas épicas en las que mientras Moisés oraba, el pueblo prevalecía, Moisés se acaba cansando y necesita que personas le ayuden a alzar sus brazos. El mismo apóstol Pablo caminaba con compañeros de viaje, no iba solo y en un momento de soledad manda una carta pidiendo compañía porque dice mándame a él que lo necesito porque me he quedado solo con este. Ni Pablo andaba solo, los profetas no querían andar solos, Jesús no andó solo, Moisés no andó solo y hoy hay gente que vive la fe, no, yo y Dios. En ningún lado de la Biblia la gente puede sola. Dios es suficiente, sí, pero Dios ha decidido que como seres humanos, otros seres humanos nos fortalezcan en esta vida. Y por eso la palabra exhortaos los unos a los otros está impregnada a lo largo de la escritura porque necesitamos gente que nos anime, necesitamos gente que nos fortalezca. Todos tenemos días malos, todos tenemos días de debilidad, momentos malos en la fe y si nos quedamos en casa con nuestra tristeza la cosa solo va a peor. No, pastor, me voy a tomar un tiempo, cuando yo me sienta bien vuelvo. Nunca va a llegar ese día. Van a pasar tres meses y ya te sentirás tan distante de la iglesia porque la iglesia en tres meses se vuelve irreconocible a veces. La nuestra para empezar en seis meses ha cambiado un montón. Llegamos aquí como 80 personas los domingos hace nueve meses, ocho meses y hay domingos que somos 170 en ocho meses. La gente que se ha ido tres meses ya no reconoce la iglesia. ¿Qué pasa? Llegas, ya te sientes fuera de casa, ya no es lo mismo. ¿Quién tuvo la culpa? La iglesia siempre ha estado ahí. Fuiste tú. Ahí ¿qué haces? Vuelvo a empezar en otra. Pero si en vez de con tu momento de debilidad te hubieras retirado tres meses, te hubieras quedado débil dentro de la iglesia tres meses, la historia hubiera sido diferente. ¿Quién te ha dicho que la debilidad hay que vivirla solo? Si es en la debilidad cuando más necesito a mi congregación. Es en la debilidad cuando más necesito a mis hermanos. Hermano, querer vivir la debilidad solo no es una muestra de pobrecito, es una muestra de orgullo. Es tranquilos que yo me apaño, que yo ya me he levantado otras veces y yo, yo, yo. No, la debilidad se vive en conjunto. Es señal de pequeñez, es señal de dependencia, es señal de necesitar ayuda. Todo lo contrario al orgullo. El que se aísla en la debilidad es porque está diciéndole al mundo que él solo ya se levantará. Y eso es orgullo. Necesitamos amigos porque solos no somos suficientes. La vida cristiana no se puede vivir sola, una familia no se tira adelante sola. Hay gente que dice, no, yo he sido madre soltera toda mi vida, yo he podido con todo. No, seguro que alguien te ha ayudado. Alguna amiga se quedaba con tus hijos, alguna suegra o madre cuidaba de los niños. Pero solo no podemos nada en esta vida. No, de algún lado va a llegar la ayuda, pero no podemos solos. Somos humanos, somos débiles, somos de carne y hueso. No somos todopoderosos. Entonces, quiero dejar claro el primer punto. Necesitamos amigos. Necesitamos buscar gente a la que abrir el corazón. A la que expresar nuestras debilidades. A la que pedir ayuda. Si estás hoy aquí y eres una persona individualista o que sueles andar solo, lo primero que te digo es, desde hoy empieza a mirar a tu alrededor para buscar a quien llamar amigo. Necesitas amigos. Pero luego ya lo desarrollaré más. Cuidado, ¿no amigos? Ay, qué simpático, qué alegre, qué carismática esa persona. No, no, amigos para reírte, ¿eh? No el payaso de la clase. Buenos amigos. Amigos que edifican. Y amigos no es el que te ríe las gracias siempre. Amigo no es el que todos tus fallos y como tú eres así, el, bueno, vale, no pasa nada, sea así. No, el que te corrige también. El que quiere lo mejor para tu vida. Normalmente, el que mejor te va como amigo, es el que peor sienta tu carne. Ay, el pastor está bien como pastor, pero esto todos los días a lo mejor es lo que te hace falta. Pon un Juanma en tu vida. Se llame como se llame, pero pon un bruto que te corrija, que esté ahí sudando, que te diga lo que nadie más tiene narices de decirte, pero todos piensan. Porque es la realidad, todos te ven y lo piensan, y lo cuchichean. Pero solo uno va y te lo dice a la cara. Tu problema es que eres una orgullosa, eres una soberbia. Ah, yo no me veo así. Pues todos te ven, pero nadie tiene narices de decírtelo. Te tienen miedo. ¿Qué o no? Es así. Pero esa persona es la que necesitamos. Una persona que no nos tenga miedo. Un amigo no tiene que tenernos miedo. ¿Un amigo? ¿Miedo de decirnos lo que piensan? Eso no es un amigo. No, hermano. Pon amigos de los de verdad. Así que necesitamos amigos por eso. Porque Dios dice que no es bueno que estemos solos. Porque somos débiles y necesitamos ayuda. Y porque un buen amigo es un gran tesoro de parte de Dios. Siguiente pregunta que quiero hacer. ¿Podemos ser amigos de gente mundana? ¿Podemos ser amigos de gente mundana? Y mi respuesta es rotunda. No. No. No podemos ser amigos de gente mundana. Pastor, no podemos relacionarnos con ellos. Es diferente relacionarte con alguien a ser amigo de alguien. Tus compañeros de trabajo pueden ser mundanos. Tienes familiares mundanos. Vecinos mundanos. Pero no amigos mundanos. No amigos mundanos. Y si tú entiendes al final de todo el marco de esta enseñanza. Lo que es un amigo verás porque no puede ser mundano. Porque un amigo es alguien que camina contigo. Y el mundano va para la derecha y tú vas para la izquierda. No puedes ser amigo de alguien que es enemigo de Dios. Así que la respuesta rotunda es no. Éxodo 34.12 Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. Un aviso que da el Señor. Cuídate de la tierra donde vas. Hay gente. Cuídate de no me adoran. Tienen otros dioses. Cuida de ser íntimo de esas personas. Y dice por qué. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Cuidado. Ejemplo. Creyente parecía una chica o un chico. Venía a la iglesia. Todo bien. Hasta que de golpe va a la universidad. A mí una vez un pastor me dijo que la universidad es un lugar donde muchos jóvenes se desvían. Y eso es mentira. La universidad es un lugar donde muchos jóvenes demuestran que no han nacido de nuevo. Ese es el problema. Que a la mínima que alguien se desvía porque empiezan a estar en medio del mundo, creemos que se ha desviado. Si tú metes a tu hijo pequeño en la iglesia, desde pequeño lo llevas a la iglesia, lo llevas a la escuela, de la escuela a casa, de casa a la iglesia, te va a parecer cristiano. Pero tampoco lo has probado porque no lo has soltado en el mundo para ver si le gusta. Hay un montón de chicos que te dicen, yo creo que soy cristiano, pero te gusta el mundo. Es que nunca he probado nada. Ahí llega la universidad. El padre ya tiene el chico 18 años. Y el chico va allí, autónomo, ya va a su rollo. Empieza a tratar con otro nivel de personas. Con otro nivel de costumbres y prácticas. Hay una noche le dicen, oye salimos, hay un cumpleaños. Ya no es un cumpleaños de un amigo de 7 años del cole. Es un amigo de alguien de 18 años. Un cumpleaños que va a tener alcohol, va a tener baile, va a tener fiesta, va a tener mujeres. Va a tener sexo y tu hijo va a estar allí. Y después de tres meses en la universidad ves que tu hijo está cambiando. Se hacen muchas preguntas. Empieza a pensar que la fe es cosa de tontos. Porque si pensáramos un poco, la fe no tiene sentido. Ay, la universidad ha desviado a mi hijo. No, tu hijo acaba de probar el mundo y está demostrando que siempre le gustó. Lo que nunca lo había probado. La universidad no desvía a gente. La universidad prueba que muchos no son creyentes. Cuando las personas empiezan a negociar mucho con el mundo y se vuelven mundanos, no es que el mundo los haya influenciado. Es que ellos han consentido. Y en el fondo lo tenían en su corazón. No me gusta la idea de cristiano desviado. No me gusta. Hay gente que me dice, no, yo tengo un amigo que hace cinco años era creyente, pero se desvió. Madre mía. Fue dos años a la iglesia, lleva cinco sin ir y era creyente y es desviado. El promedio es más fuera que dentro. ¿Qué pasa? Que si viene un domingo y luego ya no vuelve más, era un creyente desviado. No, está probando que estuvo en la iglesia, probó de la iglesia, probó de las cosas del Señor. Y aún así le dio una patada y dijo, me gusta el mundo. Probó que nunca fue. Pero un aviso que da aquí Moisés, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que se convierta en tropezadero para ti. Santiago 4.4 Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, imagina que tú me dices, pastor, yo soy tu amigo, te considero mi amigo. Y me vienes cada semana con esto. Pastor, es que el otro día estábamos unos hermanos y un hermano dijo esto de usted. Semana siguiente, pastor, estábamos el otro día con los hermanos y un hermano dijo esto de usted. Semana siguiente, pastor, estábamos el otro día con los hermanos y una hermana dijo esto de usted. A la tercera yo ya le digo, tú no eres mi amigo. Sí, pastor. No, quien está con los que me odian no puede decir que me ama. Porque si yo amo a alguien no puedo consentir que lo estén atacando constantemente aunque no esté presente. Hermano, me fío tan poco de los que me critican que el que me avisa de las críticas. Si no me dice que las cortó y las paró para siempre, para mí es un cómplice. Para mí participa de sus malas obras. Si yo me entero que alguien está en medio de los que hablan mal de mí, yo no me fío de esa persona. Porque si tú vienes a mí y me dices, pastor, vamos a tomarnos un café y me empiezas a hablar mal de mi mujer, eso no vas a tardar ni diez segundos. Te digo, ¿qué estás haciendo? Es mi mujer. Respétala. Ya, pero nada. Ya la conozco, yo ya sé sus fallos, es mi mujer. Y yo lo cortaría porque quien ama, protege. Quien ama, defiende. No solo en presencia, sino sobre todo en ausencia. Cuando la otra persona no está para defenderse. Eso es lo que hace el amor. Pero alguien que está en medio, escuche, luego te viene a contar. No solo, miren, te avisa de algo que si tú no supieras no te haría daño. Encima es quien te provoca el dolor. Porque si alguien habla mal de mí, yo no me entero, me duele. Pero si tú vienes y me lo cuentas, vienes con buenas intenciones, pero me has destrozado el día. No solo dices que me amas, sino eres la fuente del dolor. Ojos que no ven, corazón que no siente. Hermano, un consejo. Y yo no sé si el resto quiere aplicar lo mismo a su vida, pero yo para la mía ya os lo digo. Nunca me cuentes nada malo que alguien dijo o hizo a mis espaldas sobre mi persona. Si no es para decir que lo has cortado y si no me vas a dar el nombre de la persona. Ya, pero no le puedo decir quién lo ha dicho. Entonces, ¿para qué me hablas? Para hacerme daño hoy. Me dices que me han destrozado, no me dices quién ha sido y encima no lo has arreglado. ¿Qué haces con tu vida? Tú no eres un amigo. Tú eres el que peor lo ha hecho en esa historia. Hay que saber elegir buenos amigos. ¿No ves? Ese ya fuera descartado de la lista. Uno menos. Yo tengo una lista. Gente que va llegando a la iglesia, gente que va llegando a mi vida. Yo tengo una libreta con nombres. Y a la una, tacho, me quedan, no sé, creo que ahora mismo me quedan doce. Voy probando. Ya está. ¿Estaré en la lista? Piensa en lo que me habrás hecho, dicho, hecho, no sé. Pero para mí es algo vital. Después de mi esposa, la persona con la que voy a abrir el corazón, un amigo. Prefiero uno, pero de los de verdad. Es así. Hermano, yo no soy hipócrita. Yo pastoreo a todo el mundo, amo a todo el mundo, pero amigos no soy de todo el mundo. Y eso no es ser mala persona. Es que no se puede ser amigo de todo el mundo. Y principalmente no se puede ser amigo del mundo. Del mundo. Yo al mundo no le puedo caer bien. Porque cada vez que abro la boca el mundo se enfada. No puedo ser amigo de un gay. Si le digo lo que pienso. No puedo ser amigo de según qué personas. Entonces puedo ser amigo si me callo. Mis valores y mis principios. Pero a la que yo le diga la verdad. Nuestra amistad no va a servir. No se va a sostener. No se puede ser amigo del mundo. Se puede conocer al mundo. Se puede tener relación con el mundo. En el trabajo, con familiares. Pero no se puede tener intimidad con el mundo. Si yo estoy amigo de alguien que odia a Dios. Escupe a Dios. Rebelde a Dios. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? ¿Que soy amigo de sus enemigos? Yo si voy al mundo no es para hacer amigos. Es con una misión. Para buscar hermanos. En la fe el día de mañana. Pero no amigos. Los amigos Dios me los va poniendo en la iglesia. En mi caminar con Él. En mi familia, en la fe. De ahí saldrán mis amigos. Siguiente pregunta que quería responder hoy. En base a la amistad. ¿Qué nos aportan los buenos amigos? ¿Qué nos aportan los buenos amigos? En primer lugar. Compartir penas y alegrías. Algo tan sencillo como eso. Si hay una cosa buena que nos aportan los amigos. Es que podemos compartir penas y alegrías. Ambas. Alguien que solo está para las alegrías. No es un amigo. El amigo está para las buenas y para las malas. El amigo está el día de tu cumpleaños. Y el amigo está el día del entierro de tu padre. En las buenas y en las malas. Romanos 12.15 dice. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esa es una de las bases de una buena amistad. Gozo con los que se gozan y lágrimas con los que lloran. Empatía. Compartir los buenos y los malos momentos. Eso es lo que hace un buen amigo. Segunda cosa que hace un buen amigo. Un buen amigo te consuela en la adversidad. Un buen amigo es el primero que va a estar para consolarte en los momentos más amargos de tu vida. Job capítulo 2 y versículo 11. Cuando tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Zuita y Zofar Namatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Amigos, Job está viendo que su vida cae a pedazos. Job está viendo que su vida se desmorona, pierde a los hijos, pierde sus posesiones, pierde su salud. Está perdiéndolo todo, le late el corazón y es lo único que le queda. Y de golpe la noticia llega a unos amigos y ponen que son de diferentes lugares. Uno, Temanita, otro, Zuita, otro, Namatita. Probablemente no vivían juntos, estaban separados. Y dice que una vez se enteran de lo que le pasa a Job, se ponen de acuerdo para ir juntos y hacer qué? Condolerse de él, llorar con él y consolarlo. Y consolarlo. Lo bueno de la amistad es que es una garantía de que nunca estarás solo en los peores momentos de tu vida. Nunca estarás solo en los peores momentos de tu vida. Y este es un gran ejemplo. Y número tres también, ¿qué hace y qué nos aporta un buen amigo? Un buen amigo te guiará al arrepentimiento cada vez que peques. Un buen amigo te guiará al arrepentimiento cada vez que peques. Proverbios 27.6 Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Mira qué buena palabra. Fieles son las heridas del amigo. Si fueras mi amigo no me harías daño. Fieles son las heridas del amigo. Las heridas sientan bien. Las heridas son suaves, dulces, duelen. Pero cuando vienen de un amigo son fieles. Fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos los besos del enemigo. A mí me encanta esta gente que parecen uña y carne, hermanas, hermanos así, tan unidos, que parecen inseparables. Y a la mínima, como si no se hubieran conocido nunca. Eso no son amigos. Mira, hoy en día el problema es que confundimos ser empalagoso, ser súper carismático, ser divertido, reírte las gracias con ser un buen amigo. Eso no es la amistad. ¿Saben qué es lo malo de este tiempo en el que vivimos? Que nos han engañado en cuanto a la amistad, nos han engañado en cuanto al amor y vivimos con conceptos equivocados. Nos han dicho que el amor es el diario de Noah. Titanic. Titanic. Que el amor lo ha diseñado Hollywood. Y no es así. Hollywood es una farsa. Yo veo películas de amor y para mí a veces son comedia. Digo, pon la película hora media hora más. Ahora que ha acabado en la boda, que siga media horita. Los primeros cinco años de casado. ¿Te has dado cuenta que casi todas esas películas acaban con la boda y cortan? Porque si no tendría que ser amor y tragedia. Y las que duran más de la boda ya no es romance, es comedia romántica. Porque es la realidad. Te pintan la historia súper bonita. Pero no te quedas con ganas de decir, si siguiera la historia ya no iba a ganar un Oscar. Le falta realismo a las películas de romance. Y lo peor es que dejan el estándar aquí. Ahí las parejas en casa se miran como diciendo, yo nunca he tenido un hombre así. Y ni lo vas a tener, eso no existe. No existe. Un tonto que en medio del océano muriendo congelado de hipotermia está ahí abajo. Hablando y no, sálvate tú. Viendo que hay media tabla ahí que te podía decir, échate un poco al lado y nos ponemos los... Eso no existe. Se sube hasta encima tuyo. Pero, ¿qué haces? Que no, aunque sea encima, pero nos salvamos los dos. ¿Qué va? Él te baja de la tabla y te dice, no, lo más romántico es morir juntos. Bájate conmigo. Esas películas... Mira, Hollywood distorsiona nuestra mente. Y la de los niños... La de los niños... Empiezan a ver películas como A Todo Gas. Y los niños creen que van a ir así por la autopista. Y luego ven un cartel de 80 y dicen, ¿eso qué es? El límite. ¿Cómo que el límite 80? Y Vin Diesel, ¿cómo lo hacía? Pues, es una película. Creen que van a ir por Nueva York corriendo, rompiendo cosas, destrozando coches, esquivando a la policía. Y quedan como héroes. Eso es ilegal. ¿Qué le enseña las películas a nuestros niños? Con 12 años, películas de romance. Niños de instituto, perdiendo la virginidad, dándose besos en medio del pasillo. ¿Y qué hacen los niños? Salen, comentan la peli de Disney, yo tengo que tener un novio, yo me tengo que besar ya, yo ya tengo que perder la virginidad. Las películas distorsionan la mente de los niños. Mira, si hay algo con lo que un padre tiene que tener cuidado es con lo que le pone delante en la televisión a sus hijos. Nunca le des el mando de la tele a un niño. Es más, si no estás en casa, llévate la tele. La pones en el maletero del coche y la dejas ahí. Un niño no puede tener libertad en la televisión, no puede tener libertad en internet, no puede tener libertad. Hasta que no tenga juicio y sea maduro, no puede. Lo peor es que ahora no solo le damos libertad en eso, sino encima le regalamos una tablet. Le dejamos el móvil y luego nos quejamos de los resultados. No hermanos, esos son malas influencias. Son malas influencias. Nos han hecho creer que el amor es eso, nos han hecho creer que la amistad son cosas que son irreales, que es alguien con quien te ríes siempre. No, la amistad es alguien que también te corrige. El buen amigo es alguien que te va a decir que no lo estás haciendo bien, pero que va a estar a tu lado mientras arreglas las cosas. ¿Por qué? Porque fieles son las heridas del amigo. No sienta bien. A nadie le gusta que lo corrijan, pero un amigo lo hará porque quiere lo mejor para tu vida. ¿No te decía eso tu padre cuando te corregía? Hijo, ahora no lo entiendes, pero quiero lo mejor para ti. Un amigo es igual. Yo sé que te molesta lo que te voy a decir, pero eres soberbio, pero mucho. Y tú, Jorge, eres mi amigo, porque amigo no se es de la gente perfecta. Se puede ser amigo de una persona que tiene problemas con la soberbia, con el orgullo, pero decírselo y ayudarle a crecer. Aunque normalmente el soberbio busca el soberbio, el orgulloso, el orgulloso, el chismoso, el chismoso, para que así nadie se corrija. Pero el buen amigo te corrige, pero fieles son las heridas de un amigo. Y por último, si hay algo bueno que nos aporta un buen amigo, es que nos conduce a la obediencia a la palabra de Dios. Un buen amigo siempre nos va a conducir a obedecer a Dios, si no, no es un buen amigo. Hebreos 10.24 La palabra buenas obras muchas veces en el Nuevo Testamento es utilizada como una vida recta, íntegra, como una vida de obediencia. Hay otro pasaje que dice que esas buenas obras que Dios tenía preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Se refería a una vida de obediencia, a una vida íntegra. Y en este caso es lo mismo, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Un buen amigo te va a estimular a las buenas obras y al amor. Un buen amigo, si tú estás enemistado de alguien y le hablas mal de alguien, te va a decir, eso está mal. No se puede hablar mal de alguien. Si tienes algo con ese hermano, ve y pídele perdón. Eso es lo que hace un buen amigo. Un mal amigo es el que te dice, a mí tampoco me cae bien. Eso no vale. Yo creo que hay gente en la iglesia que cree que tiene hermanos por amigos que son mundanos. Yo estoy convencido. Soy pastor de esta iglesia y sé que grupos hay. Lo bueno que está bien, porque a la hora de clasificar el crecimiento espiritual, el mundano va con el mundano. Es así de sencillo. Pero tenéis que tener discernimiento. Si una persona que te hace faltar a la iglesia, faltar a los cultos, desobedecer al Señor, deshonrar a tus padres, desobedecer a tus pastores, deshonrar la palabra, deshonrar la ley del Señor, esa persona no es un amigo que viene de Dios. Esa persona es una piedra de tropiez. Cuidado con las personas que llamas amigos. Otro punto sobre la amistad que quiero comentar. La amistad es tan importante para el creyente que Cristo nos llama amigos. La amistad es tan importante para el creyente que el propio Jesús dice que somos sus amigos. En Juan 15, 12 al 17, dice así. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En primer lugar, Jesús nos da un mandamiento. Amaos los unos a los otros, pero no de cualquier manera, como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este. Que uno dé su vida por sus amigos. Que uno dé su vida por sus amigos. Y ahora mira lo que dice Jesús, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Claro, la amistad de Jesús es distinta. Pastor, ¿puedo ser tu amigo? Sí, si haces lo que yo te mando. Eso no es un amigo. Pero en la amistad con Jesús funciona así. Jesús, quiero ser tu amigo, haz lo que yo te mando. Y si no, no eres mi amigo. Eso parece un poco interesado. Pero mira lo que dice ahora. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. Lo que dice aquí la palabra es exactamente esto. Un señor tiene secretos con su siervo. El señor no rinde cuentas al siervo. No le dice dónde va, de dónde viene, quién es. No comparte tiempo con su siervo. El señor no tenía relación con el esclavo. El esclavo trabajaba y el señor le daba su jornal. Pero dice Jesús, pero yo no os llamo siervos. Os llamo amigos, porque yo sí se he dado a conocer lo más íntimo del padre. Os he dicho quién es el padre. Os he dicho para qué vengo a la tierra. He caminado con vosotros. He comido con vosotros. Sois mis amigos. Jesús nos llama amigos. Pero Jesús también dice antes, y eso va relacionado. Pero la prueba de que somos amigos es que ahora vivís como yo os he dicho que viváis. Si no, no somos amigos. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto. Y que vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. No me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Jesús escogió a sus amigos. Y nosotros escogemos a los nuestros. Él escogió a sus amigos. Pero hay un punto importante con la amistad. Y para mí esto, quiero dejarlo claro. Cuida de no hacer de tu amigo un ídolo. Cuida de no hacer de tu amigo un ídolo. Si tu amigo te pide algo que va contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, no congregar. Y la Biblia dice que no puedes dejar de congregar. Si prefieres hacer caso a tu amigo y quedarte en casita con él. En vez de obedecer la palabra del Señor. Has hecho un ídolo de él. Porque lo pones por encima de la voz de Dios. Ojo con los amigos de hoy. No hagáis ídolos de los amigos. Hay gente que tiene complacer tanto a los amigos. Que ya no sabe ni quién es él. Hay gente que llama amigo a esa persona que está siempre con él. Exigiéndole cosas. Y acaba perdiendo su identidad para hacer todo lo que el amigo le pide. Mira, el mundo funciona mucho de esa manera. Eres mi amigo si haces lo que yo te pido. Si tú eres una chica joven en tu escuela. Que tiene novios. Que se va besando con los chicos. Que pierde su virginidad. Que bebe. Que fuma. Que hace todo. Se llevarán bien contigo en el colegio. Cuando seas cristiana. Te van a marginar. Y tú vas a decir. Es que mis amigos no son tus amigos. No son tus amigos. Te están poniendo contra Dios. No son amigos. No son amigos. Y están haciendo que pierdas tu identidad. Te estás haciendo lo que ellos dicen que hay que hacer. Estás haciendo lo que ellos te presionan a hacer. Pero la culpa no es de ellos. Mañana no seas una víctima. Tú has consentido. Romanos 1.25 es un versículo que al principio de la serie de Romanos predicamos más ampliamente. Pero miren lo que dice. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Miren la frase que dice ahora Pablo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura. En lugar de al creador. Quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hicieron? Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al creador. Y hasta hoy hay gente que hace eso con los amigos. Prefieren fallar a Dios para complacer a los amigos. Prefieren servir a la criatura que servir al creador. Eso es idolatría. Porque nos gusta mucho pegar palos a los católicos con sus imágenes, con sus santos, con sus vírgenes, con sus velas. Pero los evangélicos son muy idólatras. Pero idólatras de gente. Hay iglesias evangélicas que corren detrás del dinero. Y eso también es un ídolo. Hay gente que miente por un hijo. Tu hijo... No, pastor, no, mi hijo no pudo venir. Y sabes que no ha querido, que está mal, que está en casa. Y mientes para cubrir a tu cachorro. Has hecho un ídolo de él. Prefieres pecar contra Dios para defender a la criatura. El mayor ídolo de muchas madres no es otro Dios que su hijo. Prefieren mentir para encubrir a un hijo. Prefieren pelear irracionalmente para defender los fallos de un hijo. Hay madres en la iglesia que no puedes tocar a su hijo que te amenazan. Si le haces algo a él me lo haces. Opa, no se le puede. Pero luego cuando el hijo cae en las drogas vienen a que lo arregles. Mira, pronto tendremos reunión de miembros. Y la vamos a centrar alrededor de una prédica que creo que Ecclesia mandó a las mujeres y yo mandé a los hombres. Donde Sugiel Michellen hablaba de la disciplina en la iglesia. Miren, yo os pregunto una cosa. ¿Queremos ser una iglesia bíblica? ¿Quieren o no? ¿Una iglesia bíblica sigue la Biblia? La Biblia dice que si un hermano peca ve y lo corrijas. Si va y no hace caso vayas con dos. Y si no hace caso vaya a la iglesia. Y si no hace caso y persiste en su error, ¿qué hay que hacer? Si una madre cuando se expulsa a su hijo o a su hija dice, pues yo también me voy, ha hecho un ídolo. Porque somos bíblicos si lo estamos expulsando. No se puede consentir que alguien siga practicando el error. Ah, falta misericordia. Entonces la Biblia no tiene misericordia. No, falta misericordia se le ha hablado una. Se le ha hablado dos. Se le ha hablado tres. Ha pasado por un hermano. Ha pasado por testigos. Ha pasado por la lideranza, el liderazgo de la iglesia. Ha pasado por la iglesia y aún así no se arrepiente y sigue en el pecado. ¿Dónde quieres más misericordia? No. Sal, no eres miembro de esta iglesia. Y lo más seguro es que un grupo se levantaría, como el pastor ha hecho eso. ¿Qué? ¿Ser bíblico? ¿Ser bíblico? ¿Seguir la Biblia? Yo creo que no nos gusta tanto. Nos gusta la sana doctrina escrita. Pero no queremos la sana doctrina vivida. Sobre todo cuando toca en casa. Pastor, mire, quiero que case a mi hijo. ¿Y con quién se va a casar? No, pero su novia no es cristiana. Yo no lo caso. Ah, pues me voy de iglesia y me busco una donde la casen. ¿Una que? ¿Donde casen a alguien desobedeciendo a Dios? ¿Uniendo a alguien en yugo desigual? Pues vete, lo siento, perdóname por obedecer a Dios. Es que hoy hay que decirle a la gente eso. Perdóname por obedecer a Dios. No quieren una iglesia bíblica cuando eso significa disciplinar sus vidas. Les gusta decir, queremos ser una iglesia de sana doctrina. Repito, pero no les gusta vivir la sana doctrina. En la iglesia hay excomunión. Es bíblico. ¿Quieren una frase muy dura de Pablo? Entregadlo a Satanás. Imagínate que digo yo esto del hijo de alguien. Lo siento, hermano, pero vamos a entregar a tu hijo a Satanás. A ver si así se arrepiente. ¿Saben qué significaba eso? Mándalo al mundo a ver si echa de menos la iglesia. A ver si echa de menos al Señor. A ver si echa de menos el cuerpo de Cristo. ¿Y si no? ¿Y si se vuelve más mundano? Es que nunca fue de casa. Pero si de verdad es un hijo de Dios, va a pasarlo mal ahí fuera y va a venir diciendo, lo siento, fallé, recibidme. Y ahí la iglesia que hace brazos abiertos, bienvenido a casa otra vez. Pero tiene que escarmentar. Y a veces es tu hijo el gran ídolo de las madres. Busca una iglesia bíblica. No busques una iglesia que complazca a tu hijo. La iglesia no la elige un hijo, la elige un padre. Cuidado, ¿eh? Que hay por ahí un montón de gente buscando la iglesia que a su hijo le guste. Bueno, hijo, te has sentido bien. ¿Y a mí qué me importa? Yo soy el padre, la iglesia la elijo yo. Mi hijo ya aprenderá. Estamos intercambiando los papeles. Estamos intercambiándolos. Cuidado con no hacer de un amigo un ídolo y ponerlo por encima de Dios. Entonces, yo quiero decir una cosa importante. Hemos hablado de que necesitamos amigos. Hemos hablado de por qué necesitamos amigos. Hemos hablado de lo que aportan los amigos. Hemos hablado de que Jesús nos llama amigos. Hemos hablado de no poder poner a los amigos por encima de Dios. Y todo eso, ¿por qué es importante elegir buenos amigos? Porque somos influenciados. Hoy está de moda un concepto de gente que tiene blogs, que tiene canals de YouTube, que incluso ahora se ha vuelto un trabajo porque viven de las redes sociales. Y le preguntan, ¿de qué trabajas? ¿Y sabes cuál es la frase? Yo soy influencer. Mira si somos influenciables, que hay gente que vive de influenciar. A mí me duele tanto ver que hay gente rica porque enseña el bolso que se ha comprado en Milán. Yo cuando abro YouTube y veo eso, sugerencias, y veo 15 millones de reproducciones y hablo. Y es una rubia que no ha leído un libro en su vida diciendo, esta es mi habitación, la he pintado de rosa, he puesto aquí el armario blanco y me he comprado este. Y yo digo, madre mía, y está facturando 7.000 euros de 15 millones que dedican 12 minutos a verlo. ¡Qué mal está el mundo! La realidad es que hay influencers porque todos somos influenciables. Ejemplos. Miren, vamos a ser básicos. Modas. No nos vestimos como queremos. Vestimos como la época en que hemos nacido nos dice. Yo he visto la transición en mis padres. Yo veo fotos de mis padres de antes y... No sé, dan un poco de risa. Pero mi padre me dice, es que eso se llevaba. Y yo digo, pero tú sales así hoy a la calle y te encierran, o sea... Y era la moda. Pero sí que es verdad que viendo las fotos de mi padre con 15 años y viendo la ropa vintage de hoy, mi padre podría haber guardado la ropa que hoy sirve. Porque hoy la gente, la moda de hoy es vestirse como si tuvieran dado la ropa en Cáritas. Pantalón roto, corto, sin mangas, camisas rasgadas, ese... Fleco, o sea... Pero hermano, tú que a lo mejor eres como yo de los 80, no sé, igual en tu país, ¿no? Yo pasé por la campana. Pantalones de campana. Y había uno que le llamábamos pata de elefante, te cubría toda la bamba. Íbamos con un pantalón de campana y zapato de punta, que se veía solo la puntita. Y íbamos de camisa abierta y arrugada, porque la puso de moda aquí Bisbal. Fue a Operación Triunfo y salía con camisetas arrugadas. Íbamos con camiseta arrugada, con un rosario colgando, pantalón de campana, que si yo me viera hoy en el espejo digo, pero ¿qué ha pasado? Y claro, la transición ha sido terrible, porque ahora estamos en el pitillo, y el pitillo extremo que ya ni llega al tobillo, o sea, va corto. Mira cómo son las cosas. Hermano, las modas son así. Las modas son así. Nos vestimos como nos decían que era... Salía en la tele, el famoso de turno, y nos vestíamos así. ¿Por qué? Porque ibas a Zara y era lo que te estaban vistiendo. La última vez que fui a Zara, digo, madre mía, si parecía una tienda de deporte, todo era rosa florescente, amarillo florescente, y ahora las niñas van por la calle así que parecen todas runners. Pero están andando, porque es lo que Zara te ha dicho, que ahora sí hay que ponerse. Lo malo son las cristianas que quieren vestir decentemente, que ya no pueden ir a muchas tiendas. A veces voy con Klicia a comprar y encontrar un vestido, al final hay que usarlo de camisa larga, porque todos son muy cortos. Y los hombres, no sé, pero a mí me ha pasado, o yo he engordado demasiado, o Zara cada vez encoge más los pantalones. Porque yo te digo en serio, yo cabía en un 48. A ver, yo ya tuve un 40, ¿eh? Pero yo he cabido en un 48, y ahora no me he cabido una pierna. Parecen todo licra, parece... No te puedes vestir. Ahora yo voy a los centros comerciales y digo, ¿tiendas de hombres? Zara Mann, digo, no, de hombres. No, eso es Zara Gayman, pero de hombres. Donde el maniquí parezca un hombre. Es que dentro de nada, hermano, tengo que comprar cortinas y... hacerme un nudo. Pero somos tan influenciables que nos vestimos como nuestra época. Hubo una época que todos los niños iban al colegio con un polo, pantalón cortito, zapato negro y calcetín levantado. Todos guapitos, de uniforme, bien peinados. Yo soy de la época de que todas las madres, a todos mis amigos nos peinaban igual, raya en medio. Y te ponían como una olla aquí, te hacían así, o sea, parecías un... un casco, hermano. Era la moda. ¿Y ahora cómo van los niños? Peinado aquí, engominado, y le dicen al peruco, dame dos rayas, que parezca que tengo el símbolo de Adidas aquí en la oreja. Son modas. Somos influenciables. ¿Qué música escuchaba tu padre? Europe. Blue. Escuchaba lo mejor. Escuchaba The Beatles. Escuchaba Los Eagles. Escuchaba, yo qué sé, grupos españoles, no conozco mucho, porque cada uno en su casa tenía... Mi padre aquí escuchaba a José Luis Perales. Madre mía, yo me sabía de esa canción. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y yo como... ¿Sabes por qué me sé esto? Porque eso sonaba en el casete del coche todas las tardes. ¿Y qué escuchaba yo? Estopa. Melendi. ¿Qué escuchan los niños ahora? Maluma. Bad Bunny. Lady Gaga. Es que somos influenciables. Tú dices que tienes gustos, pero tienes los gustos que te impone la sociedad. A mí ahora que no escucho eso, que me he visto de otra manera, madre mía, así, te han lavado el cerebro. Y a ti, a todos. Solo que yo he elegido quién me lo va a lavar. Hermano, todos vamos a ser influenciables. Pero yo he decidido quién me va a influenciar a mí. No creas que tú eres un súper... A mí nadie me influencia. Yo soy así, nadie me cambia. No. Hasta tú que vas de chulo, te has influenciado por algún otro chulo. Todos somos influenciables. Pero todos se decimos, ¿Quién nos va a influenciar? Yo quiero que me influencie Cristo. Yo quiero que me influencie la palabra. Yo quiero que me influencie el pueblo de Dios. No quiero que me influencie el mundo. Pastor, ¿por qué no escucha más música mundana? ¿Tiene algo de malo? Para mí no es que sea malo en sí, para mí es que me influencia las letras. Yo a lo mejor te digo que me pongo a escuchar una canción y me encuentro tarareándola, paseando a los perros. Porque yo tengo una memoria que atesora letras muy rápido y son pegadizas. Y yo digo, ¿por qué estoy cantando todo el rato esto? Hoy estaba paseando a los perros y me venía... Yo digo, ¿estoy cantando yo a Alejandro Sanz? No tenía nada de malo la letra, ¿no? Era una balada, pero de esas de todo el corazón partío. Y yo diciendo, ¿qué hago yo cantando corazón? ¿Por qué me ha venido esto a la cabeza? Años de influencia. Sigue aquí. A lo mejor a ti no, a lo mejor tú lo escuchas y pasas. Pero a mí yo tengo una cosa que si ahora me vuelves a poner lo que a lo mejor me iba más, que era a lo mejor Metallica, Linkin Park, escuchaba Slipknot, grupos pesados, a lo mejor lo escucho dos, tres veces y cuando me despisto estoy viendo un concierto de YouTube para recordar viejos tiempos. Y eso empieza a generar cierta confusión en mi cabeza. Entonces, yo lo hago por precaución. Prefiero centrarme en las cosas que me llenan del Señor. Y ya está. Porque yo reconozco que yo soy influenciable. Hay gente más y menos influenciable, pero todos somos influenciables. Primera de Corintios 15, 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú puedes tener buenas costumbres, pero si vas con malas compañías, hijo, ¿por qué te has vuelto así? Busca a sus amigos. Si hay algo que un padre debe supervisar, son los amigos de su hijo. Porque es su futuro. Bueno, mi hijo va con ellos, pero no es así todavía. Dale un par de meses. Hermano, cuando tu hijo te diga que va a casa de un amigo a pasar la tarde, primero, teléfono del padre, de la madre, de qué trabajan, dónde trabajan, dirección exacta, ya me das en el móvil, me mandas cada 10 minutos la ubicación en tiempo real, en plan GPS. Y porque todavía no venden lo que ponen los policías en el tobillo, porque si no, yo voy a esperar a tener hijos cuando eso se invente para la gente. Y en cuanto mi hijo nazca en el hospital, le pondrán la pulsera en el hospital y yo le pondré eso en el tobillo. Para tenerlo localizado. Pero desde pequeño, desde pequeño. Que se acostumbre. Y con quién sales, y cómo se llama, y qué le gusta, y dónde vais. Voy a ir también, pero qué haces. Por ahí, no te molestaré, vigilaré de lejos. Ay, papá, papá qué. Como decía mi papá, ni papá ni leches. Pero es que ningún otro padre va. A mí lo que hagan los padres de los demás no me importa. Es que todos han suspendido. A mí lo que hagan los demás no me importa. Esa era la frase de mi padre. Parecía que no se había decidido otra cosa. Era así. Esa y la de, y si todos se tiran por un puente, ¿tú también te tiras? Esa era la otra. Todos los padres lo habéis dicho, ¿verdad? Manual de padre. Todos tenemos frase, manual de profesor. No nos vamos de aquí hasta que no salga quien ha sido. Lo bueno es que España, Colombia, Ecuador, las frases son las mismas, ¿no? A ti también te ha pasado que no encuentras algo. Hijo, ves a buscar eso. Pero mamá, no sé, como vaya yo y lo encuentre, y va y lo encuentra. Eso pasa en todos los países. No hay mejor amiga que una madre, ¿verdad? Proverbios 13, 20, dice, el que anda con sabios será sabio, más el compañero de los necios sufrirá daños. Entonces, hay que ser sabio a la hora de elegir amistades. Hay que ser sabios a la hora de elegir amistades. Miren, por ejemplo, yo le digo a todo el mundo, la mayoría de personas me quieren como pastor, pero no me quieren como amigo. Porque en el fondo no quieren alguien, ven, yo sé que muchos me ven como un tirano, que no lo soy, porque no quieren alguien que los corrija, quieren alguien que les dé la razón. Y hermano, a mí me gusta tener gente que no es como yo a mi lado, porque son los que me hacen crecer. Si yo me busco gente que me da la razón en todo, yo no voy a experimentar crecimiento, voy a seguir así. Pero si busco gente que me impulsa a mejorar, que me hace ver mis errores, me va a llevar a crecer. Miren, yo tengo una persona que a veces revisa mis sermones, un amigo, y muchas veces mando el sermón y me llega el mensaje de esa parte no me gusta, eso lo cambiaría, eso lo cambiaría, y mi corazón dice, pues está bien, bueno, ese es tu criterio. Pero esa persona me ha hecho crecer, me ha hecho madurar, me ha hecho aprender y mis sermones han crecido, porque uno tiene que luchar contra el orgullo de querer personas, no, qué gran sermón, qué gran sermón, qué gran sermón, todos los sermones son grandes, ni yo lo veo así. Esas personas no aportan mucho, personas que solo teologian, te admiran, ya, hermano, no busques gente que te admire, busca gente que te haga crecer. hay otra cosa muy importante en el tema de la amistad, hay personas que debemos evitar, hasta dentro de la iglesia, hay personas que debemos evitar. Primera de Juan 2, 15 y 16 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Te voy a hablar de dos personas que debes evitar. Número uno, una persona que ama al mundo. No puedes, no puedes andar y tener comunión con una persona que ama al mundo, con una persona que solo te lleva a pecar, con una persona que no te lleva a crecer en santidad, que solo te lleva a estar frío en la fe, una persona que no respeta a Dios, que no respeta a su palabra, que no ama a la iglesia. No, hermanos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos evitar las personas que aman el mundo. Hablo de evitar en sentido de amistad, no, evangelizarlas, hablarles del Señor, sí, pero en sentido de intimidad, no podemos. Y segundo, segundo tipo de personas que hay que evitar, evita las personas que causan disensiones. Evita las personas que causan disensiones. Romanos 16, 17 y 18, capítulo 16, versículo 17 y 18. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Huye de las personas que crean disensiones, personas que dicen que te ponen contra la enseñanza que has recibido. Gente que recibe una palabra, la tesora en el corazón, sale y llega ese hermanito que no es hermanito, que finge y parece ser hermanito, pero que no amaba la palabra, que no la quiere porque le corrige, porque le confronta y te dice, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece bien. Huye de esa gente, huye de la gente que te pone en contra de la enseñanza sana que recibes, de esa gente que te quiere dividir de los que te enseñan, dividir de los que te están conduciendo al Señor. Huye de personas que aman el mundo y huye de personas que crean disensiones. Termino con esta pregunta y tres puntos rápidos. Entonces, yo te pregunto, ¿con quién vas a andar desde hoy? ¿Con quién vas a andar desde hoy? ¿Puedes andar con aquel que te extraviará de los caminos? Proverbios 12, 26. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. El justo, ¿qué hace con el prójimo? Lo guía. El impío lo extravía. Pastor, cada vez estoy más frío, cada vez estoy más distante. ¿Con quién estás quedando? ¿Con quién andas? Te está extraviando. No te conviene. Apártate de esa persona que hace el justo. Te guía. Te guía. Ayer fue muy bonito. Al parque, no sé si fuimos treinta y pico personas a jugar. En teoría, nos íbamos a las nueve a casa. Vamos a ver si respetamos el horario que para el culto no tienen tantas ganas de quedarse dos horas más. Pero fue muy bonito. Sobre todo porque cuando ya nos habíamos ido casi todos, había un grupo que ahí bien, ya a punto de irnos en el coche, empezamos a hablar, no sé de qué del pasado, a hacernos preguntas, a orientarnos. Y dieron las diez y tanto, pero fue tan edificante un momento de preguntas y qué piensas y qué harías y qué de esto y de dónde vienes. Ay, el pasado. Y yo dije, qué bueno, ¿no? En una hora y lo lleno que sale uno. Hay que elegir personas con las que se hable del Señor, que te lleguen a llevar más al Señor, que te acerquen más al Señor, que te hagan caminar con Cristo. Esas personas las necesitas. Son las que de verdad vas a querer en tu vida. Dice que esa persona, el justo es guía para su prójimo. Te voy a dar un ejemplo de buenos amigos. Daniel, capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. A lo mejor recuerdan más esos hombres con otros nombres. Sadrach, Mesach y Abidnego. Para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. ¿Qué había pasado allí? El rey de Babilonia había tenido un sueño. Y da la casualidad que se cargaba a todos los que le daban una interpretación que no le gustaba. Mira cómo era el rey de Babilonia. He tenido un sueño. ¿Quién me lo revela? Mira, significa esto. No me ha gustado. Matadlo. Era así. Era un buen rey. Un buen rey. Él esperaba que le dijeran y Daniel, claro, también fue a hablar con el rey. Más adelante, Dios preservó su vida. Pero esos amigos estuvieron con él. Cuando decidieron abstenerse de los manjares del rey, se abstuvieron. Cuando llegó el momento de postrarse ante la estatua del rey, esos tres amigos siguieron en pie. Podían haber muerto juntos. ¿Cómo acabaron estos tres amigos en el horno de fuego? Juntos. Porque cualquier otro amigo malo te hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a postrarnos. Dios lo entenderá. Dios es comprensivo. Pero seguro que se agarraban las manos como diciendo, chicos, gracias a Dios por haberos tenido hasta aquí. Ha sido un placer haberos conocido. pero morimos juntos y los tres firmes. Seguro que se daban ánimos los unos a los otros. ¿Cómo crees que eran con las personas que estaban en el coliseo romano? Escuchando los leones, viendo los gladiadores, ¿qué se dirían entre ellos? Vamos, ánimo, que nuestra recompensa ya está ahí. Va a doler un poco, pero la gloria nos espera. Seguro que no se decían, vamos a negar a Cristo si lo va a entender. Algunos dirían, no, hermanos, no. Recuerden sus palabras, el que me niegue en la tierra yo lo negaré ante el Padre. Y el que me reconozca en la tierra yo lo reconoceré delante del Padre. Seamos fieles. Esos son los amigos. Los que cuando te dicen, no, Dios entiende que pegues un poco, Dios entiende que eres débil. No, los que te van a decir, no, sigue firme. Pero, ¿qué van a hacer? Como estos tres hombres, como Ananías, Misael y Azarías, como Sadrach, Mesach y Abidnego, van a estar contigo. Sigues firme, pero no solo, yo te cojo de la mano. Tú no te postras, pero yo me quedo a tu lado. Esos dos hombres no le dijeron a Moisés de lejos, Moisés, tú sigue orando. Vamos, Moisés. Ellos fueron y le ayudaron. El buen amigo no solo te dice cosas, te acompaña. porque somos muy rápidos para dar consejos. Hace esto y te vuelves a casa. No, acompáñalo. El buen amigo se queda contigo, se sienta contigo, come contigo, invierte un día. Ven, vamos a quedar un día, un día, un día, vamos a hablar tranquilos. Esos son ejemplos de buenos amigos. Hoy te toca escoger. Necesitas amistades. No puedes caminar solo. Además de tu esposa o de tu esposo, necesitas amigos. Hermano, yo quiero hacer dos cosas. Número uno, mira tu vida ahora un instante y te hago esta pregunta. ¿Quiénes son tus amigos? Si los tienes, ¿quiénes son? Y los tuyos, te digo la verdad. Yo ahora mismo no sabría a quién llamar amigo. Ahora mismo todavía no. Hermanos sí, pero amigo, 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 todavía no. Y pastores, no tengo conocidos. Para mí, ver a un pastor a veces en una conferencia, en una reunión de pastores, no es un amigo. Son conocidos. Para mí la amistad es mucho más profunda. A lo mejor tú estás como yo diciendo, pues sabe qué pastor, yo también tengo muchos conocidos, pero amigos de verdad, bíblicos, de los que me hacen falta, no tengo. Pues algo tú y yo tenemos que hacer desde hoy. Buscarlos. Los necesitamos. Menos conocidos y más amigos. Los necesitamos. A lo mejor entre tus conocidos hay alguien que es un buen candidato para una buena amistad. Porque las amistades no nacen, se trabajan, se forjan. ¿Sabes lo que hacen los niños de pequeño que vienen y le dicen a uno, oye, ¿quieres ser mi amigo? Es muy gracioso. Pero es lo que debemos hacer. A lo mejor hoy le mandas un WhatsApp a un hermano de la iglesia. Oye, ¿quieres ser mi amigo? Parece muy infantil, ¿verdad? Pero es una realidad. Creemos que el tiempo va pasando y nos volveremos amigos por arte de magia. Hermano, yo te veo un rato el martes, un rato el jueves y un rato el domingo. Eso no se hace amigo. Eso se hace gente que se conoce mucho. Pero amigo es algo más. Amigo es algo que un día llamas, estás triste y le mandas un mensaje. Esa persona que tienes un mal día y te viene rápido a la cabeza. Ese nombre. Esos son amigos. Así que, quizá como yo, tienes que empezar a buscar buenos amigos. Elegir y con todo lo que te he dicho hoy, mire a quién te conviene y propónselo. Quiero una amistad contigo. Necesito un amigo como tú en mi vida. Qué bonita declaración. Entre hombres es lo más romántico que nos podíamos decir. Quiero una relación de amistad contigo. No amigos y lo que surge. Amigos y punto. Pero necesitamos buenos amigos. Pero yo quiero terminar diciéndote una cosa. La decisión es tuya. Muchos llegarán a ti. Pero tú eliges a quién consentir. Tú eliges a quién poner en tu vida. Miran, hay personas de la iglesia. Por ejemplo, hace poco nos está pasando sobre todo con las chicas jóvenes que están dándose cuenta que hay muchas chicas jóvenes que están en la iglesia pero no son nada buena influencia. Y chicas jóvenes que quieren ser influenciadas para bien y nos escriben y nos dicen pastor qué hermana me recomienda. Me parece una cosa muy sabia hacer eso. Ah, el pastor tiene que elegir mis amistades. Vale, ves tú. Vete quedando con cualquiera. Ya veas que bien te va a ir. El pastor no elige tus amistades pero conoce mejor que tú la gente de aquí. Y todos parecen simpáticos pero no todos convienen. Entonces el pastor te puede decir queda con fulanita queda con fulanita que me parece que te van a acercar a Cristo. ¿Son perfectas? No, también tienen luchas pero están queriendo crecer. Pastor, ¿con qué chicos de la iglesia puedo quedar? Mira, queda con este, queda con este. Ahí la gente va descubriéndolo por arte de magia y se manda tortazos. A veces es más rápido preguntar a alguien que conoce a las personas. Hay que ser prudentes a la hora de elegir. Pero mira, para terminar la última cita de hoy. Salmo 26, versículo 4 y 5 dice así. Con los falsos no me he sentado ni con los hipócritas voy a ir. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me voy a sentar con los impíos. El salmista hace una declaración de que personas no quieren su vida. No me voy a sentar con los falsos, no voy a ir con los hipócritas, aborrezco la reunión de los malhechores y no me voy a sentar con los impíos. El salmista tenía claro quién no quería en su vida. Así que tú hoy espero que tengas claro que necesitas gente y que sepas qué tipo de gente necesitas. A lo mejor desde hoy empiezas a quedar menos con algunos. A veces es lo que Dios quiere. Y empiezas a buscar quedar con otros. Necesitamos amigos. Busca amigos que te acerquen al Señor. Vamos a orar. Gracias. 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 Gracias.